Hay una inversión del fraccionamiento Monte Blanco, donde no solamente es un desarrollo habitacional, sino también es para que se instale aquí un hospital en Zacatecas, se tenga un pequeño centro comercial, se detone el empleo, se detone la construcción. Y aquí están los señores empresarios. Eduardo López, un gran empresario, quien es de hecho el presidente del Consejo de Desarrollo Económico, no podemos permitir que se esté entorpeciendo el desarrollo de este municipio debido a estas ausencias que ojalá estén debidamente justificadas conforme al reglamento interior de este honorable ayuntamiento de Zacatecas. Tendrán que presentar un justificante que acredite lo que acabo yo de mencionar. Si no, sería totalmente responsable que estén generando estas ausencias para que no se tenga el corum legal y así poder sesionar.